El sábado 23 de noviembre se llevó a cabo la elección de la nueva junta directiva de la Asociación de Desarrollo del Territorio Indígena de Recurré en Buenos Aires de Punta Arenas. Con 155 afiliados, la Asamblea General eligió a los miembros que coordinarán el destino político, social, económico y cultural de este territorio para el periodo 2020-2022. La nueva junta directiva la conforman en el cargo de presidente José Rigoberto Leiva. Como vicepresidente quedó Noel Lázaro Estrada. En el cargo de secretaria está Angie Lázaro Rojas y como tesorero es Geiner Castro Araya. Como vocales quedaron Laura Borbón Mavisca, Danilo Rojas González y María Áviles Mavisca. Mientras que de fiscal quedó Margarita Rojas. Esta junta directiva es la número 15 en toda la historia local.